Si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. Si el brazo potente poder venderá. Si el pie es sagrado el rey, su brazo seré, conflictos tendré. Si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. A nuestro favor está el salvador. Si el pie es sagrado el rey, si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. Su brazo potente poder venderá. Si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. Si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. Si el pie es sagrado el rey, su brazo abundante jamás faltará. Su brazo abundante poder venderá. Si el pie es sagrado el rey. Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea tu nombre Te doy para siempre Amados hermanos que Dios los bendiga Le decimos gracias al Señor Amén Gloria a Dios Vuestro Señor los tiene Congregados Bajo de este amor de asombro hermanos Bendito sea el Señor Vuestros hermanos están alegres En este lugar Amén el motivo gloria a Dios Y que esta su gloria Y nosotros hemos venido a alegrarnos con ellos también hermanos Gracias por la invitación que tuvieron Un día oí las palabras De vuestros hermanos de este hogar Que declararon esta casa hermanos Como casa del Señor Salud de oración aleluya gloria a Dios Gracias al Señor Entonces hermanos aquí hay bendición hermanos Aquí hay promesa del Señor Bendito sea Dios hermanos Dios bendiga a mis hermanos de este lugar hermanos Amén A todos los que habitan Bajo de esta sombrita Bendito sea Dios que Dios los bendiga Amén Amén Gracias a todos Y a cada uno que nos hemos encaminado hasta acá Gloria a Dios hermanos Amén Nos bendimos hermanos A celebrar culto al Señor Porque la iglesia está agradecida Gloria a Dios y amén Porque la iglesia no está derrotada La iglesia sigue en la lucha La lucha es hasta que Cristo venga Bendito sea Dios A cada uno el Señor los bendiga hermanos Los jóvenes, los niños El Señor los bendiga Gracias al Señor Gracias al Señor Sí, gloria a Dios Sí, gloria a Dios Gracias al Señor Sentimos alegría grande porque aquí se lave el nombre del Señor Gloria a Dios y amén Al oír yo la expresión del anuncio de la semana de oración hermanos Que hemos comenzado como este día hermanos Amén Y considerando mi persona hermanos Yo sé que no solo mi persona Sino que todos vosotros Las oraciones que se han anunciado Son fundamentales para mi vida Y para la vida de cada uno de vosotros hermanos Amén Son de vital importancia para cada uno de vosotros Porque de esta manera la iglesia comienza hermanos A cobrar más fuerza hermanos Amén A fortalecerse más y más en el Señor Amén A firmarse más y más Vaya a alcanzar más bendiciones de parte de Dios Amén Esto se trata hermanos Amén Esto se trata de buscar para el Señor Aleluya Y la vida dice que el que busca haya Gloria a Dios hermanos Amén Estamos contentos Ya le hemos alabado Y hemos bendecido ese nombre glorioso Que es el nombre de nuestro Señor Y salvador y sanador Jesucristo Amén A él se ahorra por los siglos de los siglos Dios bendiga mi hermano del ministerio Gracias a Dios Vos hermanos Vos hermanos Vos hermanos Vos hermanos Vos hermanos Vos hermanos Gloria a Dios Aleluya Vos hermanos Daniel Y así cada uno de mis hermanos Gracias a Dios Amén Donde cual hermanos Considerando hermanos Que ahora hermanos Que hemos Después de haber alabado Ese nombre tan glorioso Hemos orado para que señores Para que la palabra del Señor Sea bendición En cada uno de vosotros hermanos Y yo sé que la palabra Y yo sé que la palabra es bendición Para todos hermanos Amén La palabra fortalece La palabra corrige La palabra hermanos La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Fortalece Tan grande hermanos Que siempre nos envía su palabra A tiempo A cada uno de vosotros Es una palabra que será en esta hermosa hora Será prosperada a este pueblo Amén No caerá en tierra hermanos Sino que será en esta hermosa Apesorada en vuestros corazones Amén Bendito sea Dios Gracias al Señor Quiero invitarles hermanos Que busquemos en vuestras Biblias Hermanos En el Apocalipsis O Revelación De San Juan El Teólogo Amén El último libro Del Nuevo Testamento Y de la Biblia Completamente Gloria a Dios El Apocalipsis O Revelación De San Juan El Teólogo Que es el mismo Que escribe El Evangelio de San Juan Y la primera carta Y la segunda Y la tercera De Juan Amén Es el mismo Gloria a Dios El mismo Juan El mismo Juan San Juan Apóstol Capítulo 1 Amamos Versículos 5 y 6 Gloria a Dios Una palabra muy conocida Muy hermosa Bendito sea Dios Apocalipsis Capítulo 1 Versículos 5 y 6 Gloria a Dios Yo sé que lo encontramos Es muy fácil Encontrarlo ahora Gloria a Dios Porque es el último Libro de la Biblia O el último libro El Nuevo Testamento Dice la palabra Como está escrito En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así 1, 5 y 6 Amén Y de Jesucristo Y de Jesucristo El Testigo Fiel El Primogénito De los Muertos Y príncipe de los Reyes De la Tierra De la Tierra Al que nos amó Y nos ha lavado De nuestros pecados Con su sangre Y nos ha hecho Reyes y sacerdotes Para Dios Y su Padre A él sea gloria A él sea gloria Imperio Para siempre Jamás Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Que hermosa la palabra Hermanos Desde ya yo me estoy Tolerio con la palabra Yo también Gloria a Dios Y los hermanos Que hemos Leído hermanos Gloria a Dios Amén Es hermosa Es hermosa Es significativa La palabra Amén Amén Es confortable La palabra Gloria a Dios San Juan hermanos Este El anciano Apóstol Porque hermanos En este tiempo En que Él escribe Este libro Ya es un varón Hermano No como cuando Estaba con el Señor Que se recostaba En los cerdos del Señor Ya es un Que era un joven Aquí ya es un anciano Ya es un anciano Que fue llevado Por causa del testimonio Del Señor Jesucristo A la isla llamada Patmos Yo lo pedí hermanos Pero Donde hermanos Fue llevado hermanos Para que allí hermanos Este Acabara su vida Allí terminara su vida Allí fuera su final Pero hermanos Nos damos cuenta Que Dios tiene cosas Hermanos Inefables Dios tiene planes maravillosos Dios tiene bendiciones grandes Dios es el que Debera todas las cosas Y Dios hermanos Aleluya Siempre hermanos Aleluya Tiene cuidado Siempre Gloria a Dios San Juan Ahí hermanos Comienza a recibir Las revelaciones De Dios Comienza hermanos A recibir las revelaciones Aleluya Hermano Y en esta hermosa hora Hermano Gloria a Dios Dice Comenzando en el capítulo En el versículo 4 Juan A las iglesias Que están en Asia Gracias Gracias y paz Gracias y paz Gracias y paz Dice Gracias y paz Gracias y paz Del que es Y que era Y el que ha de venir De los siete Y de los De los siete espíritus Que están Delante de su trono Amén Y de Jesucristo El testigo fiel Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Que hermosa palabra El testigo fiel Amén Amén No hay otro testigo Como él Porque él testificó Desde los cielos Y la tierra Amén Él testifica arriba Y abajo Y él testifica Hasta debajo De la tierra Amén Y testifica Hasta debajo De las aguas De la tierra Porque él está En todo lugar Con el Dios Amén Es el testigo fiel Amén El primogénito De los muertos El primogénito De los muertos El primer Reducitado En gloria Hermano Aleluya Amén El primero Que fue llevado Hermano Aleluya Después de resucitado Después de tres días De muertos Resucitó El tercer día Y fue llevado A la gloria Gloria a Dios Y está intercediendo ¿Por quién? Por un pueblo Que le sirve Un pueblo que le ama Un pueblo que le ha recibido Un pueblo que ha creído En su promesa Ha creído En su palabra Ha creído Hermano Aleluya Que hay un reino De manos preparados Para nosotros Hay un reino Para nosotros Hermano Bendito sea Dios Amén Amén Que le ha dado cuenta Por la palabra Hermano Aleluya Que está lista La palabra Amén Que dice Que es Y de Jesucristo El testigo fiel Amén El primogénito De los muertos Amén Que es vos hermanos Amén ¿Cuánto nos sentimos a leer En el que tenemos ahora? Amén El primogénito De los muertos Amén El soberano De los reyes De la tierra Amén No hay un rey Como este Hermanos No hay Dios Como este No hay ninguno Como este No hay ninguno Fuera de él Hermano Glorio a Dios Amén Vale la pena Meditar en la palabra Porque de ella Somos enseñados Y aprendemos Más y más Y más Amén Porque esto Así va Porque la Vuestra senda Hermano La senda Es como la luz De la glora Que va de aumento En aumento En aumento Hasta que el día Es perfeccionado Amén Así va la senda nuestra Así va Así va vuestro camino Nosotros hermanos Vamos Nos vamos en mengua Nos vamos en El retroceso Porque de eso No puede retroceder No puede dar un paso Para atrás La senda Es que ir En hermanos En victoria De gloria en gloria Hermano Aleluya Así va la iglesia De gloria en gloria Benditos de esfera en esfera Gracias a Dios Hermanos míos Gloria a Dios Hubieron unos que murieron Y resucitaron Pero volvieron a morir Amén Verdad La senda 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 Pero murió Otra vez Porque era un señal Una promesa Era hermanos Donde Cristo vino A hacer milagros A este mundo Amén En la persona especial De Jesucristo Se vieron maravillas Amén Pero ellos volvieron A morir Sí Murió hermanos Aleluya Aquella mujer De aquella niña Del principal De aquel De la sinagoga Aquel Que se llamaba Jairo ¿Quién se murió? Y la resucitó Cristo Le resucitó Es la resucita Pero volvió a morir Hermanos El hijo de la viuda De Nahín También Venía saliendo Con una multitud Acompañando Al hijo de la viuda De Nahín Que ya Vía muerto Pero Jesús Iba entrando A esa ciudad Llamada De Nahín Y cuando Se encontró Con aquella multitud Estuvo Aquella gente Y tocó el féretro Y dice Que nos entregó Vivos A su madre Pero volvió a morir Dios los bendiga Amados Estamos contentos Hermanos Y así Todos aquellos Hermanos Que murieron Que fueron Resucitados Por la palabra De Dios No solamente Por San Pablo Y no que por Jesús Por las maravillas Que se vieron Hermanos Que fueron tan grandes Pero Jesucristo Muere Jesucristo Murió Conforme a las escrituras Conforme a las escrituras Y resucitó Conforme a las escrituras Y al primer día Resucitó Conforme a la palabra de Dios Amén Pero él ya no vuelve a morir Aleluya Él ya no vuelve a morir Hermanos Él ya no vuelve a morir Pero le dio Porque vive Aquellos fueron Resucitados Pero murieron Pero Cristo murió Y resistó Y ya no volvió a morir Aleluya Sino que él Se llenó De su gloria Amén Porque él es Dios Hermanos Amén Porque en él Estaba la vida Hermanos Porque es un Dios Uniciente Unipotente Que él hermano Resucitó En la escritura Conforme a la palabra Escritura Pero que él Ya no vuelve El Jesucristo Ya no vuelve a morir Que no podía ser retenido Por la muerte Exactamente Porque la muerte No podía ser más Ahí Establecido Que el Hijo El Hijo Para que se cumpliera La palabra Dicha por los profetas Hermanos Y se cumplió La palabra Que el Cristo La gloria Iba a resucitar Amén Amén Dios Yo lo pedía Porque el Cristo Que la iglesia Tiene El Cristo Que la iglesia Alaba El Cristo Que la iglesia Predica Hermanos Ese es el Cristo Hermano Es el primo Gérito de los muertos Por eso dice Apocalice Que es el primo Gérito de los muertos El soberano De los reyes De la tierra El que nos amó Y nos amó Por su sangre Aleluya El que nos vive Y nos vive Por los siglos Para siempre Es el Cristo Que adoramos Es el Cristo Que servimos Hermanos A ese Cristo Tenemos que servirle Cada día Seguir adelante Porque en él Hay bendición Hermanos Y que es vida Y que es abundancia Bendito sea Dios Amén Aleluya Por eso es el primo Gérito de los muertos Amén Porque él ya no volvió A morir nunca Porque él es eterno Hermano Bendito sea Dios Hermanos Estamos contentos Hermanos Es hermosa La palabra Que estemos ahora Y de Jesucristo El testigo fiel Es hermoso El testimonio Fiel de Cristo Hermanos Solo él Hermanos Pudo hermanos Si San Pablo Dice Conozco un hombre Dice Hace 14 años Dice Conozco un hombre Que hace 14 años Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Amén Verdad que Dios lo sabe Que puede ser traspasado Hasta el tercer cielo Aleluya Y hace Hace 14 años Conozco Fue hermanos Hasta el paraíso de Dios Hermanos Dice que había cosas Inefables Amén Que al hombre hermanos Aleluya Que el hombre no puede Decernirlas De tal hombre Dice Me conviene hablar Dice San Pablo De tal hombre Lo viene a testificar La iglesia de Cristo Tiene que testificar La iglesia de Cristo Tiene que hablar La iglesia de Cristo Tiene que dar testimonio Siente El testimonio Que la iglesia De Cristo Es que él vive Por los siglos De los siglos Es que él no está muerto Como algunos No creen Que todavía está muerto Algunos Lo están adorando Como muertos Lo están alabando Como muertos La iglesia Lo alaba vivo Aleluya Porque es vivo Es que se rende culto A un Dios vivo hermanos A un Dios Que se mueve En medio nuestro hermanos A un Dios Que está con nosotros Hermano A un Dios Que nos da la vida Y a un Dios Que nos da bendición En este momento Bendito sea Dios Ese es el Dios De nosotros hermanos Aleluya El Cristo resucitado Amén Hoy en día Los ignorantes El pueblo La gente que está En vueltas En la ignorancia Todavía lo tienen En un En una En un ataúd O sea Le llaman urna ¿Verdad? Porque son transparentes Y ahí tienen Al muerto Según ellos Y nosotros Tenemos Al Cristo Él es el Testigo fiel Él es el Vestadero hermanos Dios nunca Jamás miente Sea 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 Todo hombre Sea mentiroso Madre Jehová Es Yo Pertadero Perdido sea adiós Madre Jehová Es verdadero Señor Todo hombre Es mentiroso Madre Dios es verdadero hermanos Entonces, lo tienen, hermano, en una urna. Allí lo tienen, hermano. Todavía lo tienen ahí como con los figuras, con los clavos. Pero la iglesia lo tiene, hermano, como que un Cristo, hermano, que ha rehusitado y no es de jefe. No se cambia, no se muda. Él vive para siempre. Los siglos pasan, los sueños pasan. Pero Cristo no deja de ser lo que es, hermano. Libertarse de lo que siempre se ha libertado. Y Él no cambia. Su poder es el mismo, hermano. Su poder nunca se ha visto, es disminuido. Su poder es el mismo desde el principio hasta el fin. Porque Cristo vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bajen las penas de vida, señor. Yo bendigo al pueblo que se ha libertado en extremos ahora. Al pueblo que ha sido libertado por lavar a Cristo, hermano. Yo sé que muchos vinieron de trabajar, algunos tardes ya. Quejar algunos casalistas, hermano. Algunos quizás, hermano, a la carrera llegaron a la casa y se dieron cuenta que este día comenzaba la campaña de oración. Donde tenemos que buscar a Dios. Porque hay promesas de parte de Dios para el pueblo que busca. Bendito sea Dios, hermano. Para algunos que están envueltos en el engaño, está derrotado. Todavía lo tienen allí. según ellos ahí lo tienen se quedaron con el muerto nosotros hermanos estamos con el que vive y al que vive le damos gloria al que vive le damos alcanza al que vive hermanos decimos amén al que vive todo el imperio hermanos al que vive toda la gloria hermanos al que vive toda la magnificencia de Dios hermanos al que vive Cristo hermanos porque Cristo vive a ese sirve usted amada hermana a ese sirve usted amada hermana a ese sirve usted amada joven a ese sirve usted amada joven a ese sirve usted amada joven a ese es donde vivimos todos hermanos a un Cristo mismo gloria a Dios dejemos que se mueve nuestro corazón amén dejemos que se sienta en esta hermosa noche hermanos dejemos que se glorifique su corazón aleluya su pueblo dejemos que su gloria hermanos nos acorace en este momento alabemos el nombre de Cristo hermanos y no nos cansemos de la honra y la gloria no nos cansemos de la honra y la gloria a Cristo Jesús bendito sea Dios cuando mis hermanos anunciaron este culto yo me sentí contento hermanos gloria a Dios y cuando también anunciaron el culto el miércoles el miércoles a mi hermano este Fernandito Ruiz yo me sentí contento también gracias a Dios hermanos y va a haber una vigilia también el viernes gloria a Dios gloria a Dios y amén estamos alegres amén y el domingo hay uno también gloria a Dios entonces hermanos como estamos entonces gloria a Dios hermanos como estamos y alegres como está la iglesia de Resida aleluya hermanos bendecida está la iglesia de Resida cobremos fuerzas amados en estas oraciones cobremos fortaleza en estas oraciones si hay alguien que necesita las oraciones es mi persona hermanos y lo sé que todos nosotros quien no necesita Cristo hermanos aleluya quien no necesita Cristo aleluya quien quiere ser lleno de su gloria hermanos quien quiere ser fortalecido de Cristo hermanos quien quiere ser libertado de Cristo el gloria de Dios quien quiere ser lleno de Cristo aleluya quien quiere van a sentir su presencia gloria a Dios hermanos es el modo de sentir su gloria alabados en Dios alabados en el rey que vive por los hijos de los siglos gloria a Dios amén que hermosa expresión amén aleluya que versículo tan hermoso y amén hermanos gloria a Dios y de Jesucristo el testigo fiel el primuerto de los muertos amén el príncipe de los reyes de la tierra al que nos amó y nos ha amado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su padre a él sea gloria e imperio para siempre gloria a Dios jamás amén amén gracias a Dios hermanos gracias a Dios hermanos a él sea gloria e imperio jamás para siempre jamás amén amén para siempre hermanos amén la iglesia tiene la dicha grande de tener a este Cristo hermanos amén aleluya que no se quedó en el sepulcro burló la muerte gloria a Dios el diablo quizás cuando lo tenía allá quizás cuando lo tenía cuando estaba en el barrio hermanos en el Golgota en aquel lugar de Calavera donde él estaba crucificado hermanos sus manos enclavados en la cruz sus pieses con una corona de espina vemos a un Cristo agónico ahí sufriendo tal sufrimiento no era digno de ese sufrimiento pero él estaba sufriendo por nosotros amén él estaba pasando ese vaso hermanos porque se dijo que no pase este vaso oh padre mío que no pase este vaso como yo quiero sino como tú amén aleluya cuando estaba orando allá hermanos que se retiró como un tiro de piedra de los apóstoles él clamó al padre y estaba orando ¿por quién le estaba orando? por la iglesia desde ya él estaba comenzando a interceder por la iglesia y estaba orando gloria a Dios y dice le mire que sus lágrimas eran como gotas de sangre y dijo padre mi alma está angustiada hasta la muerte y así fue hermanos intercede por por su pueblo y le dice padre a los que me distes guárdalos no te pido que los quites del mundo y que los guardes del mal padre tuyos son porque tú me los distes aleluya y de repente hermanos aleluya comienza señor a pasar a pasar ese momento por todo el mundo entero hermanos no por mi persona ni por cada uno de nosotros sino por toda la humanidad por todo el mundo y llegó al Golgota estando allá hermanos agonico agonizado sintiendo el dolor el dolor sintiendo el aguijón sintiendo porque sintió hermanos junto a dos manechores uno a la siniestra y otro a la diestra y ambos hermanos comenzaron a decir el que estaba a la izquierda le injuriaba pero el que estaba a la derecha le dijo tú no temes este nada debe nosotros estamos acá por una causa porque eran homicidas y le dice cuando estaba ahí el señor le dice el que estaba a la siniestra señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso cuando vengas entonces en tu reino y Cristo hermano le responde hermano me imagino que lo debes volteado a ver hermanos como lo voltea a ver el señor a ese hombre hermano yo lo bendiga hermanos como lo vio hermano a ese hombre que estaba ahí hermanos me imagino que volteó el rostro a esa persona y le dijo y cuando lo vio que estaba ahí en la misma condición del señor le dijo descierto te digo que hoy mismo estarás conmigo aleluya hoy mismo estarás conmigo en el paraíso aleluya hoy mismo estarás conmigo ese es el Cristo que hablamos hermanos el Cristo de la promesa aleluya aleluya hoy mismo me imagino como ha sentido ese hombre hermano cuando vio a Cristo cuando vio el rostro de Cristo me decía descierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso ese es el Cristo que salva salvando la humanidad en el momento hermano que estrecho de su vida hermano salvando la humanidad ahí estaba el señor Dios lo bendiga amados pero está vivo hermanos gloria a Dios para la iglesia está vivo amén amén la sangre hermano que derramó la cruz de caballo no se coaguló no no se coaguló esa sangre hermanos esa sangre corrió hermano aleluya esa sangre fue hermano como un agua porque dice que aquel aquel soldado romano dice que le encajó con su espada hermano en su costado hermano y dice que de su costado manó sangre y agua corrió esa sangre esa agua y está corriendo hermano está corriendo esa agua hermano aleluya no se siente que esa sangre está corriendo en esta noche hermano gloria a Dios si usted que la sangre está corriendo en esta noche hermano este alma está corriendo por mi vida está corriendo por la vida suya hermano aleluya por el intercambio de mi fuerza por la verdad amados estamos contentos hermanos esa sangre no se quedó allí corrió hermanos es una fuente de agua vida hermanos una fuente viva hermano gloria a Dios y cuando él llegó a hermanos al fin espiró hermanos sin que dolor pero le dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y espiró lo llevaron allá al sepulcro pasó hermanos un día el segundo día pero había personas que se habían dado cuenta de la profecía y llegaron a buscar aquellas mujeres de mañana madrugaron a que Dios bendiga a las hermanas ellas madrugaron gloria a Dios los apóstoles se quedaron en casa los apóstoles se quedaron en casa pero ellas madrugaron y llevaban ahí hermanos aromas y cuando vieron estaba la piedra estaba movida ahí estaba un ser hermano y le preguntaba a dónde le pusiste también el hortelano y no era el hortelano hermano aleluya sabe quién era hermano aleluya era triste hermanos la piedra él la removió con su poder hermanos la piedra él la removió porque él es espíritu hermano y salió ahí y le dice ah resucitado le dice ah resucitado hasta ahora nuevas y hasta este día estamos dando las hermanas gracias a Dios amén para siempre hay que hablar de las nuevas hermano hay que hablar de Cristo siempre es hermoso hablar de Cristo hermano Dios nos bendiga amados que estamos contentos amén hermano que es hermosa ahora hermano aleluya yo sé que el tiempo no se detiene pero ya estoy alegre hermano fíjense que hay una cosa que no solamente mi persona está alegre aquí hay más hermanos alegres desde que entró el hermano primero el segundo hasta el último estamos quedando de alegría hermano si aquí hay alegría allá atrás hay alegría hermano hay un medio de alegría aquí hay alegría todos estamos queriendo de alegría porque el Cristo que adoramos es vivo hermano es vivo es cierto es contento son mis palabras yo les digo amén Dios amén Dios amén Dios amén